Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Gran Bretaña sanciona a Francisco López, funcionario del gobierno de Daniel Ortega, por corrupción. Presidenta del Partido Político CxL, participa en consulta de reformas a Ley 331, en la que llama mudos a la Comisión Especial de Asuntos Electorales. Precandidato a la presidencia Arturo Cruz, se inscribe oficialmente a la Alianza Ciudadana. Nicaragüenses en el exterior esperan que procesos electorales del mes de noviembre sean justas y transparentes, según opositor Luis Flei. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Música 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 Música